saludos mi nombre es Hernán Rosario y Apple en su evento WWDC anunció actualizaciones para todos sus sistemas operativos y en este vídeo te voy a contar toda la nueva función que trae la próxima versión de macOS llamada Monterrey al igual que iOS y iPadOS Apple trajo muchas mejoras a FaceTime para que puedas controlar el micrófono y puedas decidir si quieres que recopile todo el sonido donde estás o que solamente se enfoque en tu voz también podrás decirle a FaceTime que ponga el fondo borroso perfecto para cuando no has recogido tu cuarto u oficina asimismo como en iOS macOS Monterrey te dejará compartir lo que tengas en tu pantalla mediante FaceTime perfecto para quizás ir diciéndole adiós a Zoom en un futuro próximo otra función que también llega de iOS es la de los perfiles de notificaciones ahora en macOS podrás crear o usar perfiles ya creados para limitar qué notificaciones recibes para que te puedas concentrar cuando estés trabajando Apple también anunció que la función de Quick Notes o de notas rápidas que vimos en iPadOS 15 estará llegando a Monterrey pero no vimos cómo exactamente será que funcionará esto así que tendremos que esperar lo que sí me sorprendió mucho fue la nueva función de continuidad el paquete de funciones que enlaza todos los equipos de Apple ahora hay una nueva función llamada control universal para que puedas controlar tu Mac Macbook o iPad con el mismo mouse o trackpad y teclado de esa forma podrás activar comandos en tus diferentes equipos y hasta arrastrar documentos por ejemplo de tu iPad y llevarlos a tus diferentes computadoras esto lo harás llevando tu mouse hasta uno de sus extremos y ahí entonces se activará la función que te permite llevar el cursor a tus otros equipos lo sorprendente de esto es que funciona en múltiples equipos ya que puedes llevar algo de tu iPad a tu Macbook y luego a tu iMac realmente algo increíble otra función que ya era hora que llegara es la de Airplay a la Mac para que puedas enviar el contenido de tus diferentes dispositivos de iOS a tu Mac para que por ejemplo puedas llevar tu música de tu iPhone a tu computadora o un vídeo o una película que estés viendo en tu iPad a la pantalla grande de tu computadora los usuarios más avanzados también celebrarán que la aplicación de atajos o shortcuts hará finalmente su llegada a la Mac lo bueno es que puedes usar atajos que ya se han creado o usar los que ya tienes en el programa de automator con esta aplicación podrás crear atajos para automatizar acciones y hasta podrás usar Siri para activarlos sin ni siquiera abrir la aplicación en mi caso no soy un usuario muy intenso de esta aplicación de atajos pero creo que muchos estarán felices con la llegada de esta aplicación otro gran cambio fue a Safari Apple rediseñó este navegador por completo dándole un estilo más minimalista ahora la barra de búsqueda y las pestañas están en el mismo nivel y las ventanas de este navegador adoptarán el color de las páginas que visites para que se vea bien nítida esta experiencia de navegar otra nueva función de Safari es que ahora podrás crear grupos de pestañas para que puedas guardar compartir y más de esta forma podrás guardar un grupo de pestañas de por ejemplo la planificación de algún viaje para que puedas seguir trabajando en esas pestañas luego lo bueno de estas funciones es que también estarán presentes tanto en iOS como en iPadOS 15 y si quieres ver más sobre cómo es que funcionan estos nuevos sistemas operativos ya que en el canal tenemos un vídeo de ambas actualizaciones Apple también mencionó otras nuevas funciones pero no las mostró en el evento como un modo de ahorro de batería para que las MacBook duren más cuando le queda poca batería igual que los iPhone limitando el procesamiento y el consumo de energía de las aplicaciones también tendrás acceso a la aplicación de traducción que llegó con iPadOS 15 y la vimos el año pasado con iOS 14 en el iPhone por último tendrás acceso a la función de texto en vivo que te permite extraer texto de tus imágenes o de cualquier foto que tengas guardada en tu computadora realmente hubo varias nuevas funciones que me llamaron mucho la atención como la de control universal y todos los cambios que recibió Safari macOS Monterrey estará llegando en algún momento en el cuarto trimestre de este año así que seguramente al final del 2021 y estará disponible en estos siguientes equipos pero bueno ya hemos llegado el final de este vídeo que te parecieron las nuevas funciones de macOS Monterrey cuál es tu favorita déjanos saber en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos como este mi nombre es Hernán Rosario nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.